Bienvenidos al capítulo 3 de Deide Si lo jugamos Si lo jugamos Bienvenidos al capítulo 3 de Deide La sesión del plan no está en su cadena Vamos a terminar la sesión de Hablando ya para dar los 6 minutos Para ya comenzar con la sesión de batalla Con la sesión de las plazas Chicos, recuerden Que 6 de ellos son aventureros No un guerrero, paladino Brujo, bruja No, 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 no No, 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 no Lo que pasa es que un día no va a tener influencia en el que vive Si vive su persona se muere pueden utilizar En la ventura de un día Pero en la ventura de un día Si vive su persona se muere Es difícil No lo pueden hacer Gracias Así que tengan mucho cuidado Esta es la oportunidad en la cual el que se puede ver Hacer Todo En el sentido de Pueden morir a propósito Pueden matar si quieren Pero cuando comienza Pero cuando comienza El día de esta porción Por favor Los personajes corren Luego de nuevo Terrenado Dicho esto Que no sabe Están todos ya Tienes 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 Y ya está teniendo control de los desacordados. Pasaron los títulos. Las mujeres que no eran humanos no podían detener los que hubieran cerrado de perder. Y de finales día a día ganaran más de mis talentos. Ellos lo hicieron. Era la casa que vinieron a los contra de la humanidad. Y es que tienen que estar más emocionados. A ver los derechos humanos. Su trabajo es eliminar las personas. ¿Qué es lo que hicieron? Ustedes fueron controlados por el rey misterioso. Para poder casar a un tipo que anda matando a las caballas. ¿Qué pasó? Es un tipo que pelea enAU. En Aoife, enAU. Este aquí cuando ustedes llegan el primer uscela. Estaban contando với parentaliken. Aquí cuando�� para el caballero Elfigo. Elfigo. ¿Ni llamaste caballero Elfigo? S Section 2 Es el chulingo cherry. Ustedes se ven los dos chulingos flores. El caballero está acá también. Oh, muy caliente. Hola. Está en pausa. Me he reculeado con Shein. Bien. 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 Eh... ¿Quién dijo eso? 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 Bueno... ¿Quién dijo eso? 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 ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? 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 ¿Quién dijo? ¿Qué habilidad tengo yo? Ah, no, esa no la noté ¿Cuánto pesa una poción? ¿Cuánto pesa la poción? Cero, listo En equipamiento Oye, pero acá mismo en la página podía notarlo No sé si sabían Ahí es donde sale como un diario Le dan click a su personaje En character shit Ahí sale la hojita Para que la llenen Porque la mía siempre se pierde En diario Sale tu personaje Le das click click Y ahí está Exacto, tú no sabíais esa hueá, ¿cierto? Sí Está mintiendo Tira el dado y el cerdo no lo pesca ¿Qué hace mi ulti? Yo no tengo hechizo Oye, yo había pedido churiken Eso cuento Sí, pide churiken Oye, me lo entregaron Pero no, no me acuerdo Yo pedí Yo pedí bota Pedí una cota Pedí la ardilla No me acuerdo que otra hueá pedí Voy a revisar el video No sé, yo pedí algo para tirar Porque el sidecam pidió algo Y yo también quería algo Y me dijeron Bueno, ya Que hace mi ulti Oye, yo puedo hacer un truco de magia No, no me acuerdo Fue hace dos semanas Sí Porque acá sale que puedo hacer ilusiones What? ¿La puedes repetir? ¿Tengo alguna habilidad especial aparte de pegar básico? Entonces, entonces Oh, ya cambió cambió el mapa uuuh es una casa es el crustáceo cascarugo bueno, no me mintai uy, dios mio, perdimos un compañero y el señor morto puede moverlo no lo puede mover pero ya no lo puede mover pero ya no lo puede mover y el señor morto Larry puede moverse cuidado con los pasos que ven si, pues aquí siendo claramente claro que hay trampa me imagino que ya se dieron cuenta con toda ya chicos para comenzar a entender ustedes pueden estar en su semana pueden ver el chat y entonces 14 14 14 14 ¿Quién es esta percepción? ¿Quién es esta percepción? 30 15 15 15 15 15 22 26 20 23 25 y pero aquí no llega el sol yo camino por acá yo voy a buscar algún equipo para ver si voy a encontrar a otras plantas a otras plantas a otras plantas si voy a tirar ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hiciste eso? ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No puedo mover No puedo mover esta co... ¿Qué pasó? Ahí le tiré mi jabalina Esta de acá Esta de acá la jabalina Esta no es nada ¿No? ¿Puedo borrarla? No puedo borrarla Aladito ¿Qué? ¿Qué tan grande es el candado? Igual tengo la mano grande ¿Qué tan grave? Lo que me gustó ¿Qué tan grande es el candado? ¿Me cuyi y callando? ¿Señor que nos rodeó y la Gracias. 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 ¿Es ese Rambo? ¡Pero mira como te mira Rambo! jajaja jajaja cabros cabros es el humano es el humano Rambo era humano si pues era Rambo jajaja ooooh jaja jajaja Gracias. ¿Qué hay dicho? ¿Qué sale ahí? Surge el efecto lechizo. Gracias. 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 Acá abajo Yo me di a ficho wey El enano gigante Mira, acá hay una trampa Señoras y señores, ustedes cuando caminan por este campo, con su idad y con esta máxima, lo que logran realizar es un grupo de luz que están acertados en la mano, mirando todos los alrededores. No, yo tengo una mejor idea Uy, mi mono no te está ¿Isaac me borraste? Pero no la ataquemos, fue bueno Yo dije que aquí había una Oh 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 ¿Qué pasa? Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Y voy a pedirle a todos que tienen iniciativa. Elisa quiere que peleemos para que aprendamos No hay experiencia Es que eres muerto Oye, ¿qué está pasando acá? Mira No se puede Significa que eres un ninja No se puede Ah, la cocha, la lora, va a pelear ¿Qué está pasando acá? Gracias 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 Esto del lobo es el objeto del mágico. ¿Alguno gusto? No. No. Ok. Esto se viene complicado. Este horrible es saturado. Hola. ¿Qué le gusta? Si no... Si no lo venga, no. Ya, sí. Si no lo venga... ¿Eres en Mavri? Porque el alfa Lógico El 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 jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja ¿Puede haber otra trampa? Ah, pero no quiere que no se quema su territorio Por eso lo hace Puta el agua, ya vamos a pelear Ay, justo un momento dramático Bueno cabros, voy a sacar la jabalina ¿Cuánto le pasa a la jabalina? ¿Cuánto le pasa a la jabalina? ¿Cuánto le pasa a la jabalina? ¿Cuánto le pasa a la paní? ¿Cuánto tiene que probar? ¿Cuánto le pasa a la jabalina? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La contiendes desigual. Oye, oye, ¿este muchacho quedó atrapado en una trampa? ¿O solo activó un cordelito nomás? Ah, ya. Ya, eso nomás. Ya. Eso nomás. Gracias. 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 ¿Lubios? Gracias. 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 Increíble. Gracias. 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 Kilo. Bueno. Gracias. 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 si era musica de tutorial y 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 por el poto y te has hecho la prueba de tu jugada vamos balcón dale 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 pulir como el pico hay que escopiar no y 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 relátalo y 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 con flechelito ganamos déjale que hay que bochino yuyuyo tonto concha culio aburrido en mi primer día pues suena raro eh mmmm como en el diablo 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 ooooh como en el diablo 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 en el diablo como 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 en el diablo Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está.